Hola, buenos días, saludos cordiales. Vamos haciendo una ruta desde al lado de los jardines de la Granja, en Segovia, en Alfonso, a subir al nevero, y el nevero, por los riscos de los calaveres y el pájaro, a Peñalara, bajando hacia él. En esta ocasión, en Alejandro, Paco Chocolugma, y Eduardo, a un modo de su equilibrado. Pues vamos a llegar a la estación meteorológica. Ya empezamos a pisar un poquito de nieve costra. Y nos va a hacer un guía estupendo. Culminando el nevero. Nos vemos a Alejandro y Eduardo. Y por ahí nuestro amigo Paco. Y ahí el reto. El risco de los claveres. Vamos a empezar la ascensión del risco de los pájaros. Acabamos de pasar los riscos. Estaban listos. Bueno, más piedras. Y hielo. Y... Y... Vamos a pasar. Y... Ahí... Así que... Y ahí... Este es el carcete de ahí. Y esta es la tierra del rey de donde vamos. Ahí te lo vamos. Fulminando, en la Nara, un poquito más alto de la Comunidad de Madrid. Las vistas, pero bien.